Con inspiración y sentimiento Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor, todo lo que pasé, fue por confiar en ti Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor, todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue, cuantos años perdí, ay por la hueva fue Fue celular te di, ay por la hueva fue, lo que gané te di, ay por la hueva fue Un carrito compré, solo para irte a ver, pero cuando te vi, tú ya estabas con él Qué triste para mí, haber confiado en ti, todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue, cuantos años perdí, ay por la hueva fue Fue celular te di, ay por la hueva fue, lo que gané te di, ay por la hueva fue Yo no creo en el amor, todo lo que hice por ti, todo lo que hice por ti, fue por la hueva Para la promotora más joven del Perú, dos producciones Ya no vuelvo a creer, jamás en el amor, todo lo que pasé Fue por la hueva fue, fue por confiar en ti, ya no vuelvo a creer, jamás en el amor Todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue, cuantos años perdí, ay por la hueva fue Fue celular te di, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue Música Un carrito compré, solo para irte a ver, pero cuando te vi, tú ya estabas con él Qué triste para mí, haber confiado en ti, todo lo que pasé, ay por la hueva fue Me enamoré de ti, ay por la hueva fue, cuantos años perdí, ay por la hueva fue Fue celular te di, ay por la hueva fue Lo que gané te di, ay por la hueva fue Pizar mi estudio, y en leer las producciones, por siempre en tu corazón Música Música Música